Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Mass Effect 2 parte 65 y si hacemos un poco de recuerdo y memoria en el capítulo 65 de Mass Effect 1 estábamos en la batalla final contra Zaren que tiempos aquellos de los inicios de nuestras aventuras por la galaxia del universo de Mass Effect en aquel entonces el 65 había sido el capítulo final y aquí estamos yo creo que a un 80% yo creo no recuerdo que sea tan larga la misión principal entonces lo que alarga el juego y lo que le da mayor gusto a jugarlo porque a mí me gusta jugarlo completo es la misión de lealtad de todos los demás compañeros entonces bueno vamos a irnos para allá directamente y sin escalas a ver dónde se encuentra o qué tenemos que pelear para recuperar ese dispositivo de identificación de amistad de amigo enemigo Identify friend of foe device El sistema thorn Y acá se encuentra la señal Ahí Ahí están en esta zona de aquí se encuentra este dispositivo tan anhelado es como una nave tan No es es un reaper destruido sí pero es un reaper Dice orbitando Nemosin es una nave de dos kilómetros de largo con un perfil imperdible como reaper Da señales de energía apagada en las áreas localizadas Pero son más débiles que una nave de ese tamaño debería indicar o sea que no tiene energía el reaper parece mantener su campo de mass effect que lo mantiene de caer hacia la estrella o sea que no está siendo absorbido por la gravedad de la estrella de aquí no Pero hay hoyos masivos Según ID está apagado o con mínima cantidad de recursos de energía Así que Y que de repente se prenda todo y nos pegue un rayo y moramos ahí final de la historia Bueno para esta misión vamos a sacar el garros en combate Junto Vamos a sacar a Mordin también Porque hay un salariano y un turian Que de hecho el orden de las razas que llegaron a la ciudadela fue Azari Bueno aquí tenemos a Samara Fueron Azari Turian Y salarianos En ese orden fueron llegando Los Los seres a la ciudadela cuando la descubrieron No era el shock sakatron 3 Y Armor piecing No No me interesa tampoco que tenga esa Esa munición Vamos a esperar para ver si conseguimos Overload o con Cusishod al máximo Eh Vámonos Oh Vean el tamaño de la Normandy que ya es gigante comparada con la otra Y el tamaño del reaper Ahorita lo vamos a ver Que fue todo ese movimiento ¿Qué fue todo ese movimiento? El viento está gustando a 500 kph Viento a 500 km por hora Viento de espacial Hay una nave cerca del reaper Hay una nave cerca del reaper La silhoueta es gaf Supongo que sabemos por qué el equipo de la ciencia Empezó a reportar ¿Qué pasó? El campo de efecto de masa del reaper El campo de efecto de masa del reaper Se activó ¿Ya ven? Tiene energía todavía Oh, qué gigante es En el ojo del huracán Entonces es más tranquilo Ok ¿Qué nos podemos encontrar? Los colectores son Eh... Ser viviente Así que voy a poner el 6 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 De hecho tú Garruz Bueno, vamos a usar su munición especial Pero no me acuerdo si los GF tienen Tienen armadura, no me acuerdo Quick save Oh, esta es la conexión de la Norman Y todas es Norman De aquí, ¿verdad? Explorando una zona abandonada Expectando algo mecánico y maldito Para salir a cualquier momento Justo como los tiempos viejos Como los viejos tiempos, ¿no? Oh, la gente calcinada Que feo Robar, por supuesto Lo más importante del juego Creo que sin robar No seríamos nadie, ¿no? No teníamos tanto dinero No... Recursos Bueno, los recursos son escaneados Pero A ver 2 mequeritos a la bolsa Y eso también robar A ver A ver El alojado ha sido instalado A la larga de la sección de la guardia Hemos empezado la presurización Para el trabajo de Schultzlea La cruz es... Esa es la límite Son puros nervios Una reflexión sopreticiosa De lo que esto representa El cuerpo de un vasto Antigua forma de vida Personalmente No puedo negar la atmósfera Los ángulos de las paredes Parecen presionarse Encuentro apretando mis dientes Indoctrinación Wow Pero A ver, a ver Estamos dentro de... ¿Se acuerdan que dijo Joker Que había una segunda nave Junto al Reaper? Entonces estamos en esa nave, ¿no? Porque no se ve forma de Reaper Esto se me hace muy Muy tecnológico En lo que conocemos, ¿no? A ver ahí Finalizamos catalogar Catalog... 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 Catalogar Catalogar Estaba pensando otra palabra Catalogar las espécimas No hay suficiente data Para apoyar a su colaboración 37 millones de años Esto es patentamente obvio Estoy preocupado Chandana Ha visto las muestras por horas Dice que las está escuchando Los están indoctrinando Los pobres ya Los están convenciendo Las muestras le hablan ¿Qué pasó? Puso barreras kinéticas No podemos pasar por dentro Así que estamos trastornos Maravilloso Se activó el Reaper Quizás podamos apagarlos Tendremos que descargar los generadores de barrio De aquí ¿Alguna idea de dónde están los generadores? En el momento de la activación Detecté un fuerte pico de calor Probablemente va a dar las coordenadas donde salió la activación Dice que este cuerpo también mantiene la altitud de Reaper Así que cuando descargamos las barreras para escapar El Reaper cae en el planeta Y eso significa que todo el mundo muere Sí, lo he entendido Dice que cuando desactivemos el reactor que está generando El campo de energía que no nos deja salir de aquí También vamos a desactivar lo que lo mantiene aflo Bueno, aflo se le puede decir Lo que lo mantiene estable Y que es lo que no permite que se caiga Hacia la superficie de la estrella O del planeta que está cerca Entonces Es desactivar y huir Si algún helmsman puede retirarnos de esta cosa Antes de llegar a la caja de la caja de la caja Es tú Hacemos una caja para los sobrevivientes Y recuperar el dato que podemos ¡Adiós! ¡Adiós! Buena hunting Buscaremos por sobrevivientes Sí, a ver qué más podemos encontrar Pues sobrevivientes no vamos a encontrar aquí Fascinante Requiere escaneros de Normandía Un gran gran dato Esto ya es Este Ya es de Reaper Estas estructuras Estas casada Nunca mencionaste esto Ah, no estás casada Son dos hombres hablando Hablando Yo te dije esa historia Yo te dije esa historia ¿Cómo? No Yo conozco a mi esposa Yo recuerdo Ese día Fue la única vez En que la vi usar calcetas La clase de las que se ponen por la espalda Es lo que yo también recuerdo ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo podemos recordar la misma cosa? La alteración de memoria Los Reaper afectando la mente de las personas Ambos pensaban que Kate era la esposa de ambos Y recordaban lo mismo La misma situación Como si hubiera sido propia Oh, ¿qué está pasando? Toma Vení a golpearme Ok, ojos Se pregunta ¿Cuál es lo que originó El origen de los Get? Buena es Agarra usted Tú y yo Lo hicimos al mismo tiempo Escopeta ¿Qué me puse? ¿Qué me puse? Matan al Garrus ¿Qué pasó, Garrus? ¿Recordando viejos tiempos del 1? ¿Eras el primero que moría? A ver, aquí hay otro video Tercer día con este dolor de cabeza ¿Piensas que Chandana me dejará salir a unas cuantas horas? ¿Qué? Esa cosa, esa cosa, esa cosa gris Desapareció cuando la vi Salió de la pared Tenemos que sacar ese panel No vi nada Debes de haber mentido Te estoy diciendo que la nave no está muerta Sabe que estamos adentro Ahora me estás dando un dolor de cabeza La nave sabe Que estamos al interior La nave sabe Sniper No pude ver al tirador Un sobreviviente de la equipo de la ciencia No pude ver al tirador Un sniper se los mató de una Quizás sea un sobreviviente De los De los De equipo científico Terminando crédito para la bolsa Pero hay que tener cuidado Porque si un sniper Mató ahí Ahí Me puede ver también Incoming Ah desperdiciar No ¿Qué es eso? Acción Muere Antes de que haga la salva ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No creo que lo estoy dejando pasar Ay Escúpete 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 ¿Qué me? Ah Exploto el ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo has hecho? Uff ¿Dónde está? Deploying Nosotros ¿Qué es lo que nos ayudó a nosotros tan fácilmente? ¿Por qué no nos ayudó? Registro de trabajo ¿Eh? ¿Qué es lo que te dice? Digo Decía que la nave estaba muerta Confiamos en él Él tenía razón Pero incluso los muertos Los dioses muertos pueden Soñar Un dios, un dios real Es una fuerza Te cubre Realmente al estar ahí No tiene que quererlo No tiene que pensar al respecto Solamente lo hace Es lo que Chadana no lo hizo No hasta que fue demasiado tarde La mente del dios se ha ido Pero aún sigue soñando Él sabe ahora Él se ha devuelto en nuestros sueños Si cierro los ojos Puedo sentirlo Puedo sentir a cada uno de nosotros Completamente Se han dominado los tipos Ah, ya Vean eso Hemos visto esto antes, Shepard Dientes de dragón Tu gente lo llamaba así Porque ellos lo usaron en el Niven Prime Examina ¿Ves como el cuarto está arreglado? Es una clase de altar No parece eso ¿Por qué querían que esto pasara? Ya viste los registros Estaban viendo cosas, escuchando cosas Estaban siendo indoctrinados Ellos no merecían esto No dejaremos que las máquinas usen los cuerpos así No dejaremos que las máquinas usen los cuerpos así No, ese no era No, ese no era Ahora, ¿qué es esto? Heavy Skin Wave Buena Ok, hay que darse la vuelta ¿Qué cosas? ¿Cómo están los cuerpos ahí? Empalados, ¿no? Y ya para hacer la transformación a Hoss Aquí hay una puerta ¿Esta puerta dónde lleva? Lleva Lleva a otra puerta Tan bello este A ver, ¿por aquí es? Sí, por aquí es la misión Sí, por aquí es la misión Igualizando la presión de afuera con la interna Tenemos cinco días sin muerte de trabajo Oh, mi nave colector, aquí impresionante ¿Hay alguien arriba? ¿Un qué es? ¿Me tiras la vista? Voy a morir Me ayudó ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Este era el Sniper entonces? ¿Quién eres tú? ¿Por qué tiene esos colores en el hombro? Shepard Commander me dijo ¿Por qué no me dijo Commander Shepard? ¿Lo puso al revés? Me dice Shepard Comandante ¿Cómo me conoce? ¿Desde cuándo se habla con nosotros? Shepard nunca trabaja solo Oye, pero dan esa cosa y me dolió Dice que ¿Desde cuándo los Geth aprendieron a hablar? ¿Ellos no hablan? Oye amigo Geth, ¿por qué no vienes si nos ayudas? ¿Y este montón de munición que tenías aquí, Mordine? ¿Estabas ahí este... Acaparando, ¿no? ¿Dónde se fue el Geth ese que estaba ahí? Acceso terminal, ¿dónde es eso? ¿Por abajo? ¿Es buen Sniper? De hecho creo que es mejor Sniper que Garros Ok, no me gusta eso Ay no, ¿qué haces tú ahí? Pues muévete Dice soy yo Shepard, pues sí Ven para acá Garros Voy a usar mi Heavy para hacerle daño a sección Esa es la habilidad de Shockwave, ¿no? La que tiene Jack, ¿o no? Muerte Sí, porque va botando igual que sí Es la misma habilidad de Jack Oh, la cosa impresionante Cómo aguanta No tiene vida, pero tiene el escudo más poderoso, yo creo Está todo destruido aquí Bala, bala, bala Garros, ¿podrías dejar de morir como en el 1? ¿Arkankal no moría? Cuando eres Arkankal eras el todo poderoso de Eid Omega Aquí muchas balas Me preocupa que estén dando tantas balas Yo creo que algo se acerca fuerte Estén listos para luchar Fierta a I. Impact Shot Mordintirales un incinerate a esos, por favor Deploya incineración ¡Vamos a escuchar! Estar listo. Involución Esto puede ser útil Mi espalda está bajada Y nos falta matar al Sion Cuidado, buena esa Garrus Buena Nos falta la abominación esa Toma eso No Oh, qué cosa, cómo baja ¿Cómo deja todo escupido? ¿Dónde estás? Cuidado Cuidado Deploying Incineración tech Oh, qué fuerte, son muchos Y aparte casi no Los lugares para esconderme no son No son de lo mejor que hay Ok, qué heavy Y escanea esa sí Una mejora para la escopeta Estás ahí A mi seis A mi seis? No, quiero que estés a mi doce Porque a las seis quiere decir que vas a estar detrás de mí Yo quiero que estés adelante de mí para que aguante los disparos tú Cuidado Cuidado ¿Otro? No Te voy a agarrar con heavy Hay dos ya Me lo pueden quitar de encima, gente Creo que no lo estoy alcanzando a pegar, está muy lejos A ver si le estoy pegando A ver si le estoy pegando Buena esa mordine, buen incineración ¿Había una mejor en el traje en la que podían pegar mejor con los melees? Yo no la saqué porque soy experto en armas ¡Deja de escupirme! Buena Sí, mi shield Debería agarrar con cualquier armadura ¡Cómete todo el rayo! ¡Me quedé sin rayo! ¡Uh! ¡Eygarro, deja de estar aquí campeando! ¡Vente para acá! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro para combate! ¿Flamable o inflammable? Olvete a qué No importa ¿Dice? ¿Flamable o infalable? No importa No importa No importa ahora Ya ven que por ejemplo hay algunos extinguidores Que dicen Para cosas Inflammables Pero también mencionan que puede ser para cosas flammables Y es lo mismo que el hijo de Mordine con su incineración ¿Inflammable o infalable? Eso no importa ahora Ambos funcionan Aquí arma de la Heavy ¡Ay! ¿No hay más de esos? ¡No! No les bajo una basura con... Me voy a tirar con fuego Tampoco tiro más ¡No! Me cambié Me equivoqué, me equivoqué No es difícil ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Mordi! 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 Esto quería tirar ¿Cuánto me dio? 350 Se la va a comer toda hace toditas ¡Ven para acá! ¡Para acá! ¡Ven para acá! ¡Mordi! ¡Mordi! ¿Qué eres tú basura? ¿Qué clase de modificación eres? ¡Mordi! 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 Justo cuando se me acaban las balas ¡Suscríbete! Solo algo para ayudarte. La única tarea que resta es la destrucción del cuerpo de Mass Effect. Si llegamos al barrio rápido. Se me hace muy buena para mí que yo solamente voy y disparo. Pues yo no soy la persona que anda cambiando poderes. Si uso los poderes de ellos. Pero yo por ejemplo con Cusive Shot casi no lo uso. Ni el Rey por ejemplo. Entonces no sé. Tengo que pensar muy bien si voy a querer esa munición o no. Pero si estábamos en el espacio. ¿Por qué se ve así como que está destruido? No debería no haber oxígeno aquí. No sé por qué están girando las cosas. Me preocupa mucho. Y pues nada. Antes de entrar hasta aquí vamos a llegar por hoy. Más adelante seguiremos adentrándonos en esta... Pues no sé si sea nave Geth. Digo nave Reaper. O una nave científico que fue absorbida por los Reapers. No lo sé. Porque eso se ve muy Reaper. Todo esto de aquí. Pero las puertas no son para nada Reaper. Y aquí cosas de Cerveros por ejemplo. Vean estos de Cerveros. No sé hacia qué clase de nave es esta. Pero el chiste es que tiene un dispositivo que lo ocupamos. Y es muy necesario para poder llegar a la zona del Omega 4. Que es donde se encuentra la zona de los colectores. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.